bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador de salud amigos jorge bonilla en este espacio de face express y vengo para contarte algo que salió hace muy poco por estas situaciones del acorde constitucional ya ha resuelto y se le pedía que lo haga de forma pronta y esto lo que ha terminado por resolver y dar una unanimidad de lo que son seis procedimientos que se habían puesto en los cuales hay una sola resolución en la cual escogen de forma unánime la cual es negar cualquier recurso porque dice y lo basan en que no pueden actuar así como no puedo actuar para poder resolver tampoco revisar lo que es el juicio político contra el señor lazo porque lo que pedía el grupo de la cita así mismo acá ahora no pueden hacer el caso contrario y lo que sería inhabilitar esta resolución de muerte cruzada sería incondicional según lo que ellos reafirman esto le ha gustado para el nada al señor hay menudo el cual está ya contra la corte y le dice cuántas cosas y más que todo también va contra el señor corre contra el señor lazo que está contamos con de la corte constitucional que se dé una celeridad en la demanda de inconstitucionalidad presentada por las organizaciones del frente popular está claro para el país que el gobierno nacional en su desesperación y frente al rechazo de la mayoría del pueblo ecuatoriano pretende imponer las políticas neoliberales mediante decretos para lo cual está haciendo uso de manera inconstitucional de la muerte cruzada por eso hacemos un llamado a los trabajadores a la juventud al movimiento indígena a los campesinos a los sectores sociales y populares a defender en las calles los derechos de los trabajadores y los pueblos no nos amedrentamos frente a las declaraciones del ministro del interior y peor frente a las declaraciones de quienes hoy pretenden amenazar al pueblo ecuatoriano si rechazamos en las calles las medidas que se están anunciando el gobierno nacional lo que intenta es apropiarse de las empresas estatales busca privatizarlas entregarlas a sus amigos busca llevarse los recursos de los afiliados y asegurados busca implementar una política de flexibilización laboral que fue rechazada durante algún tiempo finalmente la corte constitucional se ha pronunciado y en un dictamen que abarca seis resoluciones referente a lo que se ha pedido la inoxicibilidad de la muerte cruzada ellos indican que no tienen competencia para poder proceder a anular esto al igual que también dan competencia para poder anularlo el juicio político de lazo ojo eso no quiere decir que la próxima asamblea cuando se vuelva a constituir después de la elección no pueda tomar nuevamente el juicio político de lazo porque eso puede llevar a otro conflicto pero aquí lo importante de terminar es que si la muerte cruzada se ratifica las elecciones demandan porque va y el señor jaime nebot está ya contra la corte y contra el presidente lazo y contra correa dice que todo esto está haciendo un plan macabro para poder forjar a quien más le beneficia esto que es el correísmo él no acepta esto sin embargo le toca aceptarlo de mala gana sin embargo él dice que no va a pactar nuevamente con nadie ni con el correísmo ni con el asismo esta situación nos lleva a pensar de que está arrepentido de su última alianza con lo que es el partido de unes y también lo que llevó al señor lazo a la presidencia después de escuchar todo esto solamente me queda decirte que habemos elecciones y según lo que se estaba hablando en las últimas horas de la señorita gata main presenta de lo que es el cns dice que aproximadamente todo sale de acuerdo el 20 de agosto estaríamos ya en las urnas esta situación para elegir presidente y asambleista del siguiente periodo directamente de lo que falta este periodo para completar hasta el 2025 esto queda claro no le ha gustado para nada el señor a menudo porque todos están verdes y yo te corregimos en lo que debería armar lo que son las listas los precandidatos y hasta que el otro presidencial sin embargo veremos qué pasa por ahora el señor dice que acepta pero lo rechaza al mismo tiempo o sea no está de acuerdo aunque no le toca más que aceptar y agatar la situación con esta situación también queda claro de que seguir un panorama político bastante complicado por la elección que se mañana la próxima hora por favor de compartir vídeo tenemos la próxima chau chau mis amigos